Oh Virgen del Carmen, Madre de Dios y de los pecadores, especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, te suplico por lo que Dios te ha engrandecido escogiéndote para verdadera Madre Suya, me alcances de tu querido Hijo Jesús el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma. Pues hoy es de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Pues hoy es de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo, desde que en la nubecilla que sin mancha os figuró, de Virgen Madre adoró Elías la maravilla, a vuestro culto capilla, erigió en primer modelo. Pues hoy es de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Pues hoy es de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Tan primeros para vos los hijos de Elías fueron, que por fin merecieron ser de la Madre de Dios. Es título que por vos les dio su heredado anhelo. Pues hoy es de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Pues hoy es de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. A San Simón General, el escapulario disteis, insignia que nos pusisteis de hijos para señalar. Contra el incendio infernal, es defensivo consuelo. Pues hoy es de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Pues hoy es de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Quien bien viviere y muriere con tal señal es notorio, que por vos del purgatorio, saldrá presto si allá fuere, por tu patrocinio espere, tomara la gloria el vuelo. Pues hoy es de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Pues hoy es de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Vuestro escapulario, santo escudo, es tan verdadero, que no hay plomo ni hay acero, del que reciba quebranto. Puede, aunque es de lana tanto, que vence al fuego y al hielo. Pues hoy es de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Pues hoy es de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Flores de vuestro Carmelo son la variedad de santos, profetas, mártires, santos, vírgenes y confesores, pontífices y doctores, que hacen nuestro amparo amoroso, pues hoy es de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Pues hoy es de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Dando culto a vuestro honor, durará siempre el Carmelo, porque así lo alcanzó el cielo, de Lía, su fundador, cuando Cristo en el tabor, mostró su gloria sin velo. Pues hoy es de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Pues hoy es de nuestro consuelo, y el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Madre de Dios del Carmelo. Nuestra Señora del Carmelo, Tú llegaste a nuestro suelo, por las aguas majestuosas del inmenso Paraguay. Tus hijos de tu hermosa, reina y madre hoy te aclaman, acogiéndose al amparo de tu manto virginal. Señora Nuestra Señora Nuestra, de carne, virgen sin mancha, reina de paz, todos unidos repetimos, siempre en forma hermosa, tú reinarás, siempre en forma hermosa, tú reinarás. Algodonales y obrajes, los esteros y los montes, las ciudades y los campos, todos conocen tu amor. Porque buscando las almas, misionera y peregrina, recorriste nuestras tierras, para abrir paso al Señor. Señor Nuestra Señora Nuestra, de carne, virgen sin mancha, reina de paz, todos unidos repetimos, siempre en forma hermosa, tú reinarás. Tú reinarás. Siempre en forma hermosa, tú reinarás. La memoria, la memoria, la memoria, reina de paz, 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 Ave María Ave María Eres la madre del amor Por ti hoy celebra mi plegaria Por ti mi canto es una oración Es luz que brilla en la oscuridad Y en tus ojos y en tus ojos Sin ti soy un niño indefenso En medio de la tempestad Y hoy aquí madre de la alma Rogemos por toda la humanidad Ave María Y en tus ojos y en tus ojos Y en tus ojos y en tus ojos Para celebrar tu día Se abrirán todas las flores Y entonarán los cantores Un concierto de alegría Para celebrar tu día Se abrirán todas las flores Y entonarán los cantores Un concierto de alegría Virgen del Carmen Que linda es Échame madre la bendición Virgen del Carmen Que linda es Échame madre la bendición No olvides mi relación No olvides mi relación Bendita Virgen bendita Porque tu fuerza infinita Revivio mi corazón No olvides mi relación Bendita Virgen bendita Porque tu fuerza infinita Revivio mi corazón Virgen del Carmen Que linda es Échame madre la bendición Virgen del Carmen Que linda es Que linda eres Échame madre la bendición Levanta madre al caído Salva al enfermo y al niño Y derrama tu cariño Sobre este suelo querido Levanta madre al caído Salva al enfermo y al niño Y derrama tu cariño Sobre este suelo querido Que linda es Y derrama tu cara Que linda es Échame madre la bendición Y derrama el caído Que linda es Échame madre la bendición Oh, Virgen del Carmen Oh, hermosa flor Recibe en ofrenda nuestro corazón Salve, salve, Madre Virgen Salve, salve, Reina Celestial Madre, te cantamos mil himnos de amor Con tu escapulario sobre el corazón Salve, salve, Madre Virgen Salve, salve, Reina Celestial Oh, Virgen del Carmen Oh, hermosa flor Recibe en ofrenda nuestro corazón Salve, salve, Madre Virgen Salve, salve, Reina Celestial Madre, te cantamos mil himnos de amor Con tu escapulario sobre el corazón Salve, salve, Madre Virgen Salve, salve, Reina Celestial Ave Maria Madre de amor 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 Marta siempre y cada vez más Madre mía en el cielo Alguna veste quisiera mirar Ave María Madre mía en el cielo Y tu piedad Solo tú podrás mis pesares calmar Mis pesares calmar Ave María Adiós Te dicen mil veces guapa Toda la gente maridera Tú eres la virgen del Carmen Y te llevan por bandera Te dicen mil veces guapa Toda la gente maridera Tú eres la virgen del Carmen Y te llevan por bandera Esa mujer que te reza Y te dice sus plegarias Esa mujer que te reza Te dice mil veces guapa Esa mujer que te reza A ti mi virgen del Carmen Porque sabe que protege A todos los marideros Tú mi reina de los mares Cada año va a tu vera Siempre con los pies descalzos Va mirando pa' tu manto Va mirando pa' tu manto Y entre sus manos Y entre sus manos un rosario Te dicen mil veces guapa Toda la gente maridera Tú eres la virgen del Carmen Y te llevan por bandera Te dicen mil veces guapa Toda la gente maridera Tú eres la virgen del Carmen Y te llevan por bandera Sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sé nuestro álvaro amoroso Madre de Dios del carnet Oh Virgen del Carmen Madre de Dios y de los pecadores Especial protectora De los que visten Tu sagrado escapulario Te suplico por lo que Dios Te ha engrandecido Escogiéndote para verdadera Madre suya Me alcanzas de tu querido Hijo Jesús El perdón de mis pecados La enmienda de mi vida La salvación de mi alma Pues sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sé nuestro álvaro amoroso Madre de Dios del carnet Pues sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sé nuestro álvaro amoroso Madre de Dios del carnet Desde que en la nubecilla Que sin mancha os figuró De Virgen Madre adoró Elías la maravilla A vuestro culto capilla Erigió el primer modelo Pues sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sé nuestro álvaro amoroso Madre de Dios del carnet Pues sois de nuestro consuelo Pues sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sed nuestro álvaro amoroso Madre de Dios del carnet Tan primeros para vos Los hijos de Elías fueron Que por fin merecieron ser De la madre de Dios Es título que por vos Les dio su heredado anhelo Pues sois de nuestro consuelo El medio más poderoso El medio más poderoso Sed nuestro álvaro amoroso Madre de Dios del carnet Pues sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sed nuestro álvaro amoroso Madre de Dios del carnet A sanción general El escapulario disteis Insigne a quien nos pusisteis De hijos para señal Contra el incendio infernal Es defensivo consuelo Pues sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sed nuestro álvaro amoroso Madre de Dios del carnet Pues sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sed nuestro álvaro amoroso Madre de Dios del carnet Quien bien viviere y muriere Con tal señal es notorio Que por vos del purgatorio Saldrá presto si allá fuere Por tu patrocinio espere Tomara la gloria en un vuelo Pues sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sed nuestro álvaro amoroso Madre de Dios del carnet Pues sois de nuestro consuelo Pues sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sed nuestro álvaro amoroso Madre de Dios del carnet Vuestro es uno con el camino Vuestro escapulado Vuestro escapulario santo escudo Es tan verdadero Que no hay plomo ni hay acero Del que reciba te granto Cueve aunque es de lana tanto Que vence al fuego y al hielo Pues sois de nuestro consuelo El medio más poderoso, ser nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del carmelo. Pues sois de nuestro consuelo el medio más poderoso, ser nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del carmelo. Flores de nuestro carmelo son la variedad de santos, profetas, mártires tantos, vírgenes y confesores, pontífices y doctores que hacen nuestro mon de cielo. Pues sois de nuestro consuelo el medio más poderoso, ser nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del carmelo. Pues sois de nuestro consuelo el medio más poderoso, ser nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del carmelo. Dando culto a vuestro honor durará siempre el carmelo, porque así lo alcanzó el cielo de Lía, su fundador. Cuando Cristo en el tabor, ser nuestro amparo amoroso, ser nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del carmelo. Madre de Dios del carmelo, Madre de Dios del carmelo. 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 Madre de Dios del carmelo.